Empate a cero en el estadio de Gran Canaria entre la Unión Deportiva Las Palmas y el Real Club Deportivo Español en un encuentro en el que a pesar de no haber goles hubo muchísimas ocasiones por parte de ambos conjuntos por parte del conjunto canario sobre todo en las botas de Kevin Primoatén y en el lado españolista personificadas en Leo Batistao que tuvo una ocasión clarísima al filo del descanso la segunda parte fue perdiendo ritmo el partido poco a poco, el conjunto canario a pesar de tener la iniciativa no creó grandes ocasiones de gol y al final el español prácticamente dio por bueno el punto a pesar de que la clasificación le sirve de muy poco ya que podría acabar en zona de descenso si se dan otros resultados Las Palmas que a pesar de tener acumular cuatro jornadas sin ganar en liga siguen en una zona cómoda de la tabla séptimo ahora mismo a la espera de lo que ocurra en el resto de la jornada Gracias por ver el video